Amor y solidaridad, camino de santidad. El domingo 22 de marzo, quinto domingo de cuaresma, súmate a la colecta del sacrificio, pidiendo un sobre en tu parroquia para que dones, y así tiendes tu mano a los más pobres. Quien se apiada del pobre, presta al Señor, y recibirá su recompensa. Da lo mejor de ti en la colecta del sacrificio. Este es un mensaje de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y esta emisora.